Hola, soy Leonardo Padura, estoy aquí en mi estudio de trabajo, en mi casa, en La Habana. En este lugar escribí la novela Como polvo en el viento, que está publicando en estos momentos mi editoria francesa, edición de Atelier, por supuesto traducida al francés. Esta es una novela, espero que tenga la presentación de los lectores que han venido en los países de lengua española, donde ya se ha publicado, en la que trato de contar muchas cosas, trato de contar muchas cosas, porque puede ser de alguna forma una novela que tenga que ver con la diáspora de mi generación, pero también es una novela que tiene que ver con la pertenencia, es una novela que tiene que ver con la importancia y la preservación de la amistad, pero también tiene que ver con el papel de la tradición en las relaciones entre los amigos. Es un libro que me llevó más de dos años su escritura, es una novela voluminosa, porque trata de ser de alguna manera una memoria, un recorrido, una síntesis, a pesar de ese volumen que tiene, de lo que ha sido la vida de mi generación, la vida adulta de mi generación. La historia comienza a desarrollarse en el año 1989 y llega hasta el año 2016, en un marco de 25 años, en el que los que entonces teníamos 30 años llegamos a tener 50 y tanto, 60 años, y bueno, está una parte fundamental de nuestras vidas, la madurez de nuestras vidas. La historia se desarrolla parte de Cuba, pero se desarrolla en distintos escenarios, y hay episodios que ocurren en los Estados Unidos, en el estado de Washington, cerca de la ciudad de Tacoma, en el noroeste de los Estados Unidos, en la Florida, en la ciudad de Jaya Lía, muy cercana a Miami, en San Juan de Puerto Rico, en Madrid, en Barcelona, y hay un personaje que va a dar a Toulouse, en Francia. Hay un episodio que ocurre en París, un momento en que ese grupo de amigos se reúnen y desde París visitan algunos lugares de Francia. Es decir, que es un libro que recorre diferentes escenarios con varios personajes importantes. Hay tres mujeres que son centrales en la historia, Clara, Loreta o Elisa, y Adela, la hija de Loreta o Elisa. Ya verán por qué digo Loreta o Elisa cuando lean la novela. Y esto también un grupo importante de personajes masculinos, Marío, Irving, Horacio, con los que creo que se va a lograr una empatía por parte de ustedes los lectores. Espero que, bueno, esta sea una primera presentación y que incluso si las condiciones sanitarias no los permiten, podamos vernos en alguna de las librerías de Francia en los próximos meses. Muchas gracias.